Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que me acompañen al capítulo veinte de Génesis. Vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo veinte del Libro de Génesis, Antiguo Testamento de la Biblia. Dice así la Palabra de Dios. De allí partió Abrán a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿Matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de Helios, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Ya la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec, He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, He aquí, he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham.